Culturalmente los hombres son catalogados como los proveedores de las familias y no deben de expresar sus sentimientos. De acuerdo a los expertos, esto puede afectar su estado emocional si fallan en esta tarea. Culturalmente nos han educado a nosotros como ser unas personas fuertes, que no tienen que demostrar sus emociones, que no tienen que ser débiles y tienen que ser como el pilar que sostiene todo. Sin embargo, no nos han enseñado a sentir, a llorar, a sufrir, a tener este dolor emocional. La sensación de soledad, tristeza y desesperación son reprimidos y muchos de ellos recurren con una salida al suicidio. Saber cómo canalizar mis emociones, cómo canalizar esta frustración que estoy sintiendo, pues se cae en esta parte del suicidio. ¿Por qué se produce esto? Como bien te comenté, pues a los hombres esta enseñanza que ha venido de generaciones, en donde debes ser el fuerte, no puedes llorar. Las únicas emociones que se nos permiten como hombres es el enojo y la alegría. De acuerdo a los expertos, es importante que los hombres demuestren sus sentimientos para evitar este tipo de salidas como el quitarse la vida. Deberíamos trabajar mucho en que como hombres tengamos esta posibilidad de abrirnos. También poder entender que no somos personas fuertes, que también tenemos debilidades y que somos capaces de poder expresar nuestros sentimientos. De acuerdo a datos del INEGI, en el 2019 en Puebla, se suicidaron 347 personas. De ellos, el 76%, es decir, 263, fueron cometidos por hombres. De ahí que los expertos recomiendan que ante cualquier señal de depresión, acuda con un especialista para hacer tratado y evitar este tipo de actos. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Azteca Noticias.